¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo retirarás la recompensa por mí? ¿Sabes? Tiene gracia. Yo iba a decir lo mismo. Teníamos un trato. Es mía. ¡Levántame! ¡Podemos con él! ¡Mejor tú que yo! ¡Se lo merecía, ¿no? ¡Vamos! ¡Elimínalos y ve a la puerta! ¿Te vas a correr? ¡Sí, ve! ¡Al poder! ¿Sabes cómo salir de aquí? Ajá. ¿Y vas a llevarme contigo? Ajá. ¿Y dejarás que me vaya cuando escapemos? Vamos al hangar. Mi nave está allí. ¡Ah! Eso es un no. ¿Cómo sabes orientarte en este lugar? Siempre igual. Cuando ves un palacio del crimen los has visto todos. Bueno, es saberlo. ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? Tengo una teoría. Si es cierta, hay que irse ya. Tengo una teoría. ¡Encruida alarma! ¡No sobreviviréis a esto! ¡Inca uva, gran cantidad de bola! ¡Chic-tatiwata! ¡Trocese'em off! ¡Basta! ¡Chic-tatiwata! ¡Basta tú! ¡Dios, ya! ¡Ah, suena cada vez más cerca! ¡No me digas, lumbreras! ¡Corre! ¡Ahí está la salida! Bueno, Bale, ha sido divertido, pero... No. Esto no ha acabado aún. ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Oh, por qué poco! ¡Den prisa! ¡Vamos! ¿Qué narices es eso? ¡Espera! ¡Me ir! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 Los blasters no van a servir contra esta cosa. Hay que atacarle con algo más grande. ¡Mira arriba! ¡Esos boliles quizás sirvan! ¡Lo vais a lamentar! ¡No! ¡Rendíos! ¡Ya! No me queda mucho. ¡No! ¡No! ¡A por ellos! ¡Sí! ¡No le ha gustado! ¡Llévalo hacia la puerta! ¡Más rápido! ¡No! 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 ¡Liquidadlos, rápido! ¡No puedo atravesar esa armadura! ¡No puedo atravesar esa armadura! ¡No puedo atravesar la armadura de la armadura! ¡ FILắn! ¡Podemos en estar en el camino! ¡AH gracias! ¡Otra vez! ¡Qué tal un... ¡Hala! ¡Buen trabajo, Bale! ¡Ando liada! ¡Bale! El rail está atascado ¿Puedes hacer que funcione de nuevo? Puedo hackear los controles Pero mi JT es atoxidado Retén a ese bicho hasta que el barregle Ah, sí, claro Sin problema Creo que ya está Si te refieres a los malos Sí, ya están aquí Creía que presín significaba rail No, eso es puerta Has de decir... ¿Sabes qué? Tengo una idea mejor Ahora sí ¡Hackeado! Por fin Lo voy a lamentar ¡Ah, venga! ¡Esto no es justo! ¡Mira a dónde apuntas! No sois nadie ¡Venga! Venga Rómpete de una vez ¡Hala! ¡Buen trabajo, Kay! Adiós a la energía ¿Qué? El circuito se ha roto al hackearlo Hay que redirigir la energía Para hacer que vuelva a funcionar Oye, ¿es intercambio? ¿Qué estoy buscando exactamente, Bale? ¡Ah! Un condensador de energía, supongo Un condensador de energía, supongo Tendrá una palanca para reiniciar el sistema Ya casi estamos ¡Más rápido! ¡Acabad con ellos! ¡Aquad con ellos! ¡Basta! ¡No le estoy haciendo nada! ¡Liquidadlos! ¡Rápido! ¡Esto es inútil! ¡Bien del trayecto! ¡Bien del trayecto! ¡No le estoy haciendo nada! ¡No sobreviviréis a esto! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Esto no es justo! ¡Con cuidado! ¡A por ello! ¡Acabad con ellos!